Las expertas de belleza de peatonal Junín también dicen presente en este programa de Simplemente Corrientes. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana les voy a hablar de la línea de Revlon, base de maquillajes para rostro color style. Tienen una cobertura impecable, semi-mate que dura hasta 24 horas. Fórmula que provee una sensación liviana y cómoda, especialmente creada para una piel mixta o grasa. Controla la absorción de grasa y el brillo. También tenemos una fórmula que provee una sensación liviana y cómoda, especialmente creada para una piel normal, la seca. Equilibra la humectación para un acabado natural que dura todo el día. Disponible en 5 tonos para perfeccionar tu piel. Le queréis un buen invitar a todas nuestras clientas a que se acerquen. Tenemos excelentes promociones. Estamos haciendo la promoción de la línea de Revlon, comprando dos o tres productos. Te obsequiamos un maquillaje. Le esperamos nuestra sucursal Junín Esquina Mendoza, farmacia peatonal Junín.